La exposición se llama Arte y ciencia en el siglo XXI y está aquí alojada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el CSIC, y resulta de un diálogo entre arte y ciencia representados por una selección de artistas, tanto pintores como escultores, del arte y figurativo español. Hay alrededor de unos 66 artistas y unas 70 y pico obras, de gente ya consolidada, así como jóvenes promesas, y una selección de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que presentan sus puntos de vista bien desde los campos de investigación o bien desde el arte sobre temáticas comunes. En esta exposición tenemos la suerte de que varias de las obras que se están exponiendo lo hacen por primera vez y algunas de ellas fueron pintadas ex profeso para esta exposición. Por ejemplo, una de ellas es este cuadro que tengo detrás de mí, de Carmen Mansilla, que refleja la labor de la mujer en la ciencia. El cuadro se llama La labor invisible, y habla de este problema que tenemos todavía hoy en día, de la poca visibilidad que tiene la mujer, tanto en el arte como en la ciencia, y en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está trabajando para cambiar esta situación. Luego hay cuadros de artistas como Carlos Muro, que pinta en blancos y negros, y es un cuadro que nos permite visibilizar el trabajo de investigadoras como Susana Marcos, que trabaja en el Instituto de Óptica del CSIC, en torno al ojo y a avances tecnológicos que permiten mejorar la visión de las personas. Es un pequeño homenaje a las diferentes investigaciones en diferentes áreas temáticas que se realizan en el Consejo, y que van a la par de una selección de cuadros que maridan muy bien con esas temáticas y nos ponen el contrapunto de la visión de los artistas frente a los científicos. Bueno, para nosotros, en el año que vivimos, que se cumple el 250 aniversario de nuestra creación, nos viene magnífico tener esta exposición aquí, porque lo que establece es un diálogo entre ciencia y arte y nos lleva precisamente a nuestro origen, que fue junto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando compartíamos el mismo edificio hace 250 años, y entonces ya desde aquel primer momento momento, como pone en la entrada de la sede de la Real Academia, arte y ciencia estaban bajo un mismo techo, pues aquí volvemos a recuperar esa idea y volvemos a establecer este diálogo entre ciencia y arte. Gracias. 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 Gracias.